Qué bonito ver a toda la familia unida, a tantos amigos, a tantos rostros conocidos despidiendo a la infanta, ¿verdad? No, pues mira, la cantidad de gente que quería esta mujer, que era todo corazón. Vas a recordar tú, Laura, porque tú tenías una unión muy grande con ella, ¿verdad? Gracias, y las gracias, y las gracias, por todo. Y tus hijos, imagino que echarán de menos mucho a la abuela porque también estaba muy unida a ella, ¿verdad? Muy buena gente. Siempre que hablaba en el rastrillo tenía buena palabra para ello, incluso se emocionaba a veces al nombrarle a sus nietos. Bueno, es que es eso, es una mujer de verdad, y yo creo que la gente que tuvo la oportunidad de conocerla, aunque sea a través de vosotros y los que tuvimos el honor de verdad de estar a su lado, que es una mujer de verdad ejemplar en tantas cosas que es una suerte. Habrán sido unas semanas complicadas también por Simoneta, que ha estado ingresada. ¿Cómo está? Pues, pues, ¿cómo va a estar? Que se ha muerto el pilar de su vida, y una tristeza enorme, pero está, bueno, pues llena del amor de su madre. Pero le dieron el alta y supongo que está recuperándose tranquila en casa. Sí, sí, sí. Está bien, de salud. Que la infanta ha dejado de trabajar en la Caixa y que se retira de España. ¿Cuántas veces has cambiado tú de trabajo? Hay momentos en los que, bueno, hay etapas de tu vida que las das por finalizadas. ¿Tú crees que es porque se quiere trasladar a Vitoria para estar más cerquita de la familia de Iñac? Mira, lo que sea, lo habrá pensado y sabrá por qué lo hace o porque igual también te aburres del trabajo. Puede ser algo que no sea tan, ¿no? No lo sé, pero supongo que lo habrá hecho con conciencia, ya te lo digo. ¿Qué te parece que ahora que han pedido Iñaki también un tercer día más en el voluntariado? Estupendo. Estupendo. Porque si es un señor, no sé, que ya te digo, no te va a arrancar las orejas y no te va a hacer... No es un peligro para la sociedad, entonces... Mantenido el contacto con él, ¿no? Bueno, a él no hace mucho que no le he visto, he visto a Cristina. Son gente muy querida para mí. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Que disfrutes del desfile. Nada, disfrutarlo y gracias por, bueno, por respetar mucho a Clara.